8 de la mañana con 35 minutos tenemos en la línea telefónica Patricia Ponce, ella es integrante del grupo multisectorial de VIH SIDA. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por recibir nuestra llamada y platicar con nosotros. Bueno, primero que nada quiero felicitarte porque este día en el Congreso se te va a entregar el Premio Estatal de la Mujer. ¿Cómo recibes este premio? ¿Qué importancia tiene para ti, Patricia? Bueno, mira, yo este premio lo recibo a nombre de mi grupo, porque no es un trabajo personal que yo he venido haciendo hace 15 años, sino es un trabajo de manera colectiva. Yo lo recibo con mucho orgullo y yo reconozco mi liderazgo, sin duda alguna, y todo el caminar en estos 15 años por el Estado de Veracruz, que no han sido fáciles para enfrentar la epidemia del VIH. Pero hoy sin el grupo multisectorial yo no hubiera, no hubiera, no, no llegaría al Congreso. Claro. El trabajo que han realizado, Patti, yo sé que ha sido ardo, ustedes nunca han quintado el dedo del renglón para apoyar a este sector. ¿Qué tanto ha sido el trabajo y con qué obstáculos se han tenido que enfrentar? Porque los ha habido. Pues muchos, 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 muchos obstáculos, pero hemos tenido también, yo creo que muchos logros. Yo creo que la primera satisfacción es que después de 15 años seguimos trabajando, seguimos unidos y tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Creo que hemos logrado colocar el tema, un tema tabú, porque cuando hablamos de VIH tenemos que hablar de relaciones sexuales. Entonces creo que hemos sacado del cajón de los tabús el tema del VIH. Creo que hoy la población está más sensibilizada, tiene mayor información. Creo que hemos caminado lentamente para impactar, para tratar de apagar el estigma y la discriminación en contra de las personas afectadas por el virus. Con todo, creo que hemos logrado sensibilizar a algunos servidores públicos y que entiendan que es un derecho el que esta población tenga medicamento y que se le respete. Precisamente, por ahí va mi siguiente pregunta, ¿cuál es el trato que reciben todas estas personas, ya sean madres de familia, jóvenes que tienen este padecimiento? ¿Cuál es el trato que reciben por parte de la sociedad, pero también por parte del sector salud? Mira, te quiero decir que la discriminación hacia las personas que tienen VIH es de las discriminaciones más fuertes, más altas que hay en nuestro país. Y desafortunadamente Veracruz está en los primeros lugares de las denuncias por violación de derechos humanos. Y fundamentalmente estas violaciones vienen del sector salud. Yo creo que se ha avanzado, por ejemplo, en los centros de atención especializados, estos capacites que hay en el estado de Veracruz, se ha reducido muchísimo este tipo de problemas. ¿Dónde tenemos más este tipo de actitudes por parte de los profesionales de la salud? Que puede ser desde un enfermero, un psicólogo, hasta un médico, del cual no esperarías esto, es en los hospitales regionales. ¿Sí? Y básicamente ahora hemos estado detectando, no en todos, lo quiero aclarar, una especial discriminación hacia las mujeres embarazadas que tienen VIH. Los médicos intentan convencerles de que no tengan hijos, no les programan sus cesáreas, lo cual le permitiría que su hijo o su hija nazca con menos posibilidades de tener el virus. Las regañan, las ofenden, y es ahí donde tenemos que ahora poner mucho cuidado, tenemos que poner la intención. Pareciera ser que estos médicos consideran, y muchos así lo han verbalizado, que es a causa de estas mujeres que se anda infectando el estado de Veracruz. Eso nos preocupa mucho, es violencia obstétrica y es ahí donde tenemos que poner mucho las baterías. Ante ello, Patti, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque todo este maltrato, toda esta discriminación tiene que acabar, porque no tan solo es esto, sino también es el tratamiento que tienen que llevar, es luego en ocasiones la falta de atención, la falta de medicamentos, es toda una serie de cosas que tienen que padecer estas personas. Bueno, yo creo que aquí lo que nosotros siempre hemos recomendado es, uno, estar en contacto con la cabeza del sector, que es el secretario de Salud, y hacerle hincapié, tiene que haber castigo, tiene que haber sanciones para esas personas, así lo establece la ley, una. Dos, el recurso de la queja, tanto en la CONAPRED como en los derechos humanos. Y la otra es seguir trabajando con la población en general, porque el tema del VIH es un problema que nos atañe a todas y a todos, no es un problema solamente ubicado en el sector salud. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública es importante que se trabaje con los profesores, con los maestros, con los padres de familia, donde muchas veces también se practica estima y discriminación, al saber que el padre de X niño tiene, o la madre tiene VIH, y se les expulse a la escuela y cuando llega la queja a la secretaria por parte de nosotros, el maestro, se le cambia simplemente de escuela, o de la propia sociedad de padres de familia que se enteran que un padre tiene este padecimiento, y entonces lo expulsan. Por ejemplo, ya no le permiten llegar a los talleres colectivos de cocina. Entonces, es un problema, y las instituciones educativas superiores también hemos tenido problemas, de que tal chico se entera que tiene VIH y los propios maestros lo rechazan. Entonces, es un problema, la familia de muchos de ellos también. Entonces, es un problema social que tenemos que seguir insistiendo, y que pasa por dos cuestiones. Una, la falta de información. Se sigue creyendo que por abrazar, por besar, por compartir un trasto o un baño, vamos a adquirir el VIH. No, el VIH no se contagia, se transmite. La gripa sí estornudamos, y bueno, al que estuvo alrededor ya lo contagiamos. El VIH no. Entonces, tenemos que insistir en este tipo de información. Todavía hay gente que cree que a través del piquete de un mosquito se transmite. Entonces, hay una falta de desinformación todavía. Pero por el otro lado, también quitarle esa carga tan fuerte que tiene el VIH, porque insisto, tiene que ver con lo sexual. Bueno, pues es una, sin duda, un trabajo que todavía tienen que seguir realizando, y qué mejor que haya personas como tú, para que tengan ese apoyo, todas estas personas que, pues, tienen que enfrentar el VIH o el SIDA también, pero que no están solos, hay personas como tú. Muchas gracias, Pati, de nueva cuenta. No, no. Muchas felicidades por este premio que vas a recibir para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu compromiso, y bueno, enhorabuena, tenemos multi para muchos años. Claro que sí. Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Buen día para ti. Gracias. Gracias.